El programa Tapia de Casariego RQR, que es con el que el Ayuntamiento quiso sumar en esta Semana Europea de Prevención de Residuos, corresponde de alguna manera a esa necesidad y a ese compromiso de este Ayuntamiento con el medioambiente. Durante esta semana tratamos de visibilizar más esa necesidad de trabajar en los temas medioambientales. Hemos querido hacer actividades cotidianas como son los cuentacuentos, el cine, los esquirrún, actividades que forman parte de nuestra agenda cultural, pero con ese guiño a todo lo que es el tema medioambiental, la gestión de residuos y el tema estrella de esta Semana Europea de Prevención de Residuos, que es el reciclaje de los destiles. Desde la Asociación Fraternidad hemos colaborado con el Ayuntamiento, pidiendo un mercadillo, vendiendo ropa de segunda mano. La Biblioteca de Tapia participó en la Semana Europea con el reciclaje tiene mucho cuento. La actividad que realizamos consistió en la realización de un cuentacuentos, en el que vamos explicando en qué consiste el reciclaje y a dónde va todo lo que reciclamos. Según las edades de los niños que acudan, pues contamos unos, otros o todos. Pues desde el Ayuntamiento ya llevamos cinco años uniéndonos a esta iniciativa europea y la verdad que tiene un impacto positivo en la población, la verdad que la gente responde muy bien a este tipo de temáticas y en los últimos años se está viendo que la población se está implicando mucho más en esta temática de medioambiente y en tema de residuos.